Por gilipollas Más o menos el minijuego ya se lo explicaba a ellos Lo único que tienen que hacer es A ver, podéis parar de lanzar muñecos de nieve Muchas gracias Lo único que trata de hacer es que Ellos van a tener que tirar 5 muñecos de nieve Y le van a tocar aquí aleatoriamente Un arma de cada color Puede ser blanco, verde, azul, morado o amarillo Donde luego las cogemos ahí Para hacer un 1 vs 1 contra el quien toque A ver, ¿quién iba a empezar primero? Yo, yo Vale, empieza, lanza tú ¿Ya? Sí, sí, lanza, lanza Tienes que lanzar 5 Vale Vale Vale, pues te ha tocado Vale, para que lo veas tú Te ha tocado 3 épicas 3 épicas Una blanca y una legendaria A ver, tú como has tirado al épico, chaval Vale, pues ahora Vamos a quitar esto por aquí Creo que se puede quitar, sí, se puede quitar con esto Vale Eh, a ver ¿Quién es el siguiente? Yo Vale, pues a ver, primero quitamos esto A ver, Javi, no le trampas, por favor Vale Vale, pues empieza Tira 1 Vale 2 Vale 3 4 5 Vale, para que veas tú Tus armas Son 2 legendarias 1 azul Y 1 blanca No sé por qué ha desaparecido Sí, sí, ha desaparecido uno Ha desaparecido uno No entiendo por qué, pero yo la he visto Tan creo que está grabado A ver, me puedes parar de lanzar eso? Gracias Vale, y el siguiente que por favor lance Vale, pero escúchame, escúchame, que yo no me acuerdo 2 legendarias 2 legendarias 1 azul 1 blanca y 1 verde 1 azul 1 blanca y 1 verde Vale Vale Lanza ya Vale, a ver cuándo es el primero que le toca Y se me ha vuelto a petar el este, no me jodas Vale, vale, ya Vale, sí Ok 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 Uh, que cabrón Eh, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ha lanzado tú, no? Ha lanzado tú Sí Vale, no has visto, vale Eh, pues te ha tocado, si no recuerdo mal 1 blanca, 2 legendarias 3 legendarias Y te falta 1 Ha lanzado 2 ¿Habéis visto el otro donde ha lanzado? Ha lanzado 5 Sí, ha lanzado 5 Ha lanzado 5 Pues... Te la voy a contar como verde Porque yo lo A ver, por favor Ahora quiero que esté 1 atento Vale, por lo que veo Javi va a estar ahí Javi, por favor Javi, estate atento a donde voy a lanzar yo, vale? Que es mi turno, vale? Va, 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 va Dime, dime, va, va Vale, 1 2 3 4 Y 5 Verde, verde Verde, verde, blanco, morado Y legendario Vale, pues... Vamos a ir al... Al reencuentro, sabéis... Os acordáis cuál es el vuestro, verdad? Legendaria, legendaria y no me acuerdo más, tío 3 legendarias Tú tenías 2 legendarias Una blanca, una verde y una azul Yo 2 morados, 2 legendarias Y no sé más Vale, pues vamos a empezar por la... Vamos a empezar por las blancas, vale? Vamos a empezar por las... La mierdi Yo tenía una Vale, yo... Yo tenía una... Vale, pues... A ver... Pilla... Pilla un arma Primero acá, bien Vale, tú has pillado ya Pues Saka, te toca Pilla una Que tú tenías una blanca, ¿verdad? Después puedo cambiar por la de allí ¿Tú tenías una blanca? ¿O no tenías ninguna blanca? ¿Aka? Es que... Es que no sé, no me acuerdo Vale Hago... Hago... Hago un corte y te lo digo Porque sé que Javi sé que tiene una blanca Y yo también... Y yo sé... Y yo también que también hay una blanca Pues me la voy a... Me voy a pillar... Me voy a pillar las granadas Vale, pues voy a hacer un minicorte Voy a hacer... Voy a hacer un minicorte y ya lo miro Vale, pues... Eh... A ver, Aka... Eh... Sí, tenías una blanca Me acabo de... La repetición como que pilla una blanca Vale... Ahí va Ahí va A ver... La siguiente Verde... Le toca... A ver... Aka no tiene... A mí Aka no tiene... Vale... JRLO... Tiene que pillar una... Por favor, pilla una A ver... Cojo... El... Este... Se llama José Bueno... Ya... Pero... Un fusil... Están todas las armas Están todas las armas Piensa bien en cual pilla Vale... Javi te toca... Javi, sí Tienes que pilla... Tienes que pillar... Tienes que pillar... Tienes que pillar... Pillar también... Vale... Pues a mí me to... Vale... Pues... Yo voy a pillar... Escopeta... Y voy a pillar... Y voy a pillar lapas... Vale... A ver... Azul... Azul... Tienen... Tiene Javi... Y... Ya está... Solo tiene Javi azul Jejejeje... Tu azul Dios Joder Eh No, si a mi todos me van a ganar, tranquilo Eh Joder, tia Joder Piensa bien Quiero el franco, ¿crees que no puedo cogerlo, tu? Espérate Si, si, pilla el franco bien, pilla bien el franco Vale, ¿ya lo tienes? Suelta el arma que no querías Vale Vale Empezamos con las moradas, ¿vale? Ya teníamos La morada la teníamos Aka tiene que pillar tres Como que pilla tres Joder Una Y dos Jeje Uh Yo cogería esa de ahí que estoy viendo Y tres Vale Jose Tienes que pillar Tu tienes que pillar Eh Una Eh A ver Ah no, tu no tienes que pillar Tú lo tienes que pillar Vale, eeeh Pues voy a pillar Pues me toca pillar a mi A ver donde está aquí Ah, porque me han caído chaval Vale, pues me voy a pillar esto Vale, a ver Supuestamente tendréis que tener Vale, cada uno tendrá Vosotros tendréis un hueco vacío, verdad? Si Vale, pues a ver Yo no Como que no tienes un hueco vacío Vale, a ver Vale, entonces Entonces, a ver Aka te toca una lo dorada Una solo Vale, a mi también, no? Eh, pero primero Aka Aka pilla una molada Digo una dorada Que nervios Quita Javi No Vale Tú ya tienes 5, verdad? De las que tenías? Vale, le toca a Jose Pillar 3 doradas La verga Al ultimo me va a crear Escopeta pesada, donde está? Ahí A ver A mi cojo Un franquito Un franquito Bueno, franco aquí no importa mucho Tú pues esto Y... Me sufrió Vale, vale Eh Javi, te toca una dorada Una solo? Si, tú tienes una dorada Tenías una blanca Dos verdes Una dorada y una morada Si, porque yo morada no cogí Si yo no cogí morada No, no pillas morada Te va hermano Ah no, perdón Perdón, me he leído yo Dos doradas, perdón Me he leído yo Tienes dos doradas, perdón Vale, y ahora me toca a mi Que es una... Es una dorada Y como veo que... Ya habéis pillado lo mejor Me falta... Me falta un fusil A mi me falta un fusil Si, está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo la SCAR Está ahí abajo la SCAR? Vale, pues... Creo que me voy a pillar la SCAR Vale, a ver Voy a tirar mis objetos No me los pilléis, por favor Vale Más o menos Quiero que soltéis Cada uno vuestras armas Eh... Alejaos de cada uno Para ver vuestro Para ver vuestro loot No, para hacer un cofre ¿Sabéis? Para hacer un cofre Y así tendremos cada uno vuestro cofre Vale Vamos a ver El loot De Javi Eh... Y las potis Tu no también pias potis Esos Jersus Esos Jersus Vale, a ver Eh... ¿Por qué no sale vuestro Javi? Si, la sexta la tiene Javi Vale, pues a ver Pues voy a hacer Voy a hacer aquí un mini corte Y voy a preparar aquí Las armas de cada uno Vale Vale, chicos Pues ya estamos aquí Eh... Vale, os voy a explicar lo que ha pasado No sé por qué Nos han puesto En... Eh... No podemos luchar Todos con... Digamos, todos contra todos Porque no... No estamos hablando por Discord ¿Vale? Estamos hablando por... El juego Porque yo por razones que no entiendo No se me abre el Discord Entonces estamos hablando por el juego Me ha tocado con Jose ¿Vale? Vamos a hacer equipos de 2 vs 2 Una partida A 5 kills Quien gane la partida Pues... Habrá ganado Ahora mismo estoy en llamada con Javi Desde el móvil Para cuando... Para cuando iniciemos... Cuando iniciemos la... La partida Y una vez que acabemos Eh... Volveremos a la partida normal Y ya está Vale, Javi Me escuchas, ¿no? Vale, pues... Cuanto cuente 3 Empezamos la partida ¿Vale? Vale, vale ¿Qué pasa? Eh... A ver... Eh... Contaremos hasta... Eh... ¿Tú no te construyas? Eh... No, no, no vale construir Dile a tu hermano que no vale construir Está prohibido construir Vale Eh... Pues quien gane ha ganado, ¿sabes? Y ya está Porque no hay otra opción Luego ya tengo... Tengo otra cosa... Ya tengo otro minijuego pensado, ¿sabes? Para el próximo vídeo si les gusta este Bueno, chicos Empezamos en 3 Empezamos en 3 Empezamos en 3 2 1 Ya Que empiezo el juego Vale Dime Podemos rushear Podemos rushear Podemos rushear Tenemos 5... Tenemos que matarnos 5 veces Al cada... No vale construir No vale construir No vale construir Ah, vale, nada, nada de construir Vale, pensé que no había mantenido la partida No, 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 nada de construir Vale Tenemos... Es... Vale Son 5 kills Tenéis que matar... Tenéis que matar cada uno... A cada uno, ¿sabes? 5 veces No, no, no... O No, 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 no... No, 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 no... Vale... Yo ya perdí una vida Vale, ¿qué has dado mucho miedo? Ehhh... Son hasta... Son hasta... Hasta 5... Hasta que voláis 5 veces Como que ir contando vosotros cuantas veces me he muerto Vale, cuidado eh, te rusean, te rusean, jose Vale, me llevaba acá Eh, porque he renacido ahí, viejo No sé por qué Javi me ha matado He renacido otra vez donde estamos Sí, 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 es que el renacimiento es directamente ahí Tenéis que ir directamente a la ciudad otra vez Así tenemos tiempo para cualquier cosa, pues eso Vale, estoy viendo a Javi Buenísimo, 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 mal Vale, ha caído un copio, es igual que yo Javi no ha perdido ninguna, eh Como que hay que ir con cuidado con él Tú tendrás cinco Cinco ¿Qué? Ah, qué gracia, tío Me ha dado AK desde la otra base, tío Me ha dado AK desde la otra base Vale, voy Vale, tenemos Vale, yo ya he perdido tres Tú has perdido dos AK ha perdido dos Y Javi no ha perdido ninguno Uuuh, encima me da la ult A las últimas me da Con el Dos, gracia Yo le voy por atrás, mejor Voy a salir por atrás Que no vale construir Recuerdo Vale, AK está muerto otra vez Vale ¿Tú aguantas piernas? Vale, yo a mí me falta una Javi está hiper tocao ¿Sabes? Javi está hiper tocao Lo voy por atrás Uuuh, pero ¿De dónde ha salido el chaval? Vale, a ti te quedan tres entonces también A ti te quedan dos, a mí me queda uno Y AK, AK está, AK está, seguramente Vale 34 Vale, AK ha muerto Vale, AK le queda una vida Vale Vale Vale, AK ha muerto Perfecto Pero a ti también te queda una vida Sí, eso sí He perdido suicidarme antes de que me matara él Sí, 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 lo acabo de ver Vale, AK ha muerto AK ya no puede participar AK ya ha muerto las cinco vidas Vale ¿Dónde está? ¿Habéis visto a Javi? Javi, Javi, Javi lo estoy viendo Eh, está en otra base No, está en la otra, está en la otra Vale, voy No, no, no Tú ya, tú ya, tú ya has muerto, eh, AK Tú ya no puedes participar Vale, eh, vale Vale, Javi muerto Javi, Javi, Javi le queda tres vidas Javi le queda tres vidas Vale, pues le voy a hacer arte Dime, Javi ¿Cuánto me queda? A ti te quedan tres vidas Porque te he matado yo una vez Y te ha matado José ¿Y a vosotros? A mí me queda una vida Y a él igual Vale Yo soy su base, campeando Vale, yo no veo el Javi Ni lo he escuchado, ¿sabes? Ya, tú tampoco lo he escuchado Vale, le acabo, le acabo Va, va para su base ¿En cuál base? Va para nuestra, va para nuestra Vale, pues Esta es la nuestra, eh ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En qué pos...? Ah, vale 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 Vale, tú No sé dónde está, eh Yo estoy en su base También Yo estoy... En la nuestra Vale, la acabo de ver ¿Qué? Por atrás No No No, tío La acabo de ver Vale, me queda una vida a mí A ver Vale Vale Tú ya no puedes venir Acuérdate, eh, José Tú ya... Sí, sí, sí Tú ya... Tú ya estoy aquí ¡Y Jesús! ¿Dónde está? No sé A Javi lo he escuchado por aquí ¿Puedes decir dónde está Javi o no? No, no puedes decir nada dónde está Es que el que no ve es a Jesús No sé dónde está metido Porque Jesús ya está muerto Ah, vale, ya sé dónde está Es que... ¡Ah! ¡Fuck! Pues eso ha ganado el Javi Con tres vidas, con dos vidas, creo Bueno, pues ya está, yo creo que ya Si no, el vídeo se va a hacer muy largo Quería traer un minijuego, a ver qué les parece este minijuego Bueno, a ver, vamos a reiniciar el este Vale, vuelve ahí ¡Hola! Ya está, ya está ¡He ganado! Sí, ha ganado Sí ¡Hemos ganado, Jesús! 8 bajas Que 9 y 7 ahí Lo suponía Vale, pues... Chicos, si os ha gustado mucho este minijuego, vale Si os ha gustado mucho este minijuego De recordar 5 o 10 likes, como siempre Así que es que traiga el siguiente minijuego Que ya tengo pensado Eh... Pues decirlo Y lo traeremos Pero a ver, me quedé Y no rompe las construcciones Menos mal que se puede Un saludo, estaba bien Como que, chicos Despediros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra gente ¡Adiós! ¡Woohoo! Bueno, Jose Nos toca ir a ver a los campeones Por mala suerte Pero bueno Ya ves, vamos, pues yo ¿Sabes lo peor de todo? Que esto lo podiamos Esto lo podiamos haber ganado Esto lo podiamos haber ganado Pero hay que admitirlos Son buenos Bueno ¿Cómo no? Tenemos que practicar más Sí Hay que respetarlos Vamos a ir agachados Y a ver los campeones Allá vamos Vale, antes de ir Hay que admitir Eso va a ir gilipollas Un poco A ver Cada cual hace sus tonterías Pero bueno Hay que admitirlo ¿Dónde está? Soy Guillermo Santillo Digamos que son familia Y ya está Hay que no nos escuchan Vamos para allá Los gilipollas Los gilipollas Vale, a partidos de aquí Vale, a partidos de aquí ¿Vale? 3, 2, 1 Antes de ir Haces gilipollas haciendo ese baile, ¿verdad? Sí Viene familia Yo creo Ya, bueno Vamos para allá Esto lo voy a tener que cortar también ¿Saben? Por tardar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Lo dejaré Ahora va Empezar ya ¿Qué? Os diga Copio Eh Vale 3, 2, 1 Ya No, no Pero tendríamos que buscar No, no Os he dicho que tenéis que decir Por gilipollas Y luego cambio equipo Y nos matáis Y nos habéis entendido Por gilipollas Hala Volvemos otra vez para atrás Tira para atrás Vale 3, 2, 1 Vale Ya te va haciendo el baile 3, 2, 1 Vamos para allá Oye Vamos a ir para allá Se ha asomado un momento Creo Creo que es el mío Espérate Espérate Si Si Es el mío Que vale para face Cállate tío Vale para los face Si es que toma para face Vale